qué pasa frikis ya tenemos aquí el 1101 ha tardado un poquito más de lo normal en salir imagino que como estamos de puente bueno hablo por españa aunque en puente yo ayer tuve que trabajar un poquito voluntariamente pero había que currar vamos directamente con el capítulo pequeño resumen todo lo que vimos de que la curación de boni había salido bien kuma ya era shichibukai estaba la mar y justo lo dejamos en el momento en el que llegaba al pueblo de luffy ojo con eso vale no sé por dónde puede salir esto o sea no lo sé no sé por qué kuma está ahí porque dicen que si el gobierno le dio la orden no no kuma estaba allí pues luego lo de la orden y tal veamos veamos por dónde nos sale el bueno de oda con todo esto vale venga vamos allá capítulo 1101 querida boni el anterior capítulo era algo también gracias boni o algo así y este es querida boni rollo como quien escribe una carta no venga vamos a ver hace tres años is blue reino de goa como como no y vemos a luffy claramente pues estirando pues el pie o el brazo él en el aire y a un kuma que mira hacia arriba mirándolo vale era un pie si vemos como luffy pues ha pegado un patadón y ha reventado unas rocas o una montaña o lo que sea vemos como varios animales se asustan y un kuma mirando al fondo pues mirando hacia luffy no y entonces él piensa trago vale tiene como un pequeño flashback vale pequeño grande he dicho pequeño por decir pero se ve que conoces muy bien este país hasta te he visto como has visitado un pueblo en las afueras te vi mirando a un chico a lo lejos puestos le dice kuma a dragón quieres que me maten pregunta dragón de qué hablas le responde kuma tú debes saberlo los hijos son la debilidad de un padre disculpa olvida todo lo que dije vale o sea que dragón no quiere que se sepa que su hijo es luffy porque sería la debilidad de dragón no lógicamente y seguimos viendo como un kuma pensativo está mirando a luffy parece como que es un poco como que no están terminadas las viñetas verdad qué tal vieron ese ataque dice luffy creo que ya puedo enfrentar a posibles enemigos ya podré salir a convertirme en pirata y reunir una tripulación vale monkey diluffy 16 años entonces si un oponente intenta escapar de mí no importa quién sea acabaré con él con el como 1 bien lo vieron eso les pasará si lo intentan debiluchos y luffy mira hacia atrás dice quién anda ahí pero ya no está una sea teletransportado que ha sido eso me han dado escalofríos todavía quedaban bestias fuertes en la montaña acabaré con ellos antes de irme dice luffy ya tenemos un kuma que ha ido a ver a luffy y una razón muy aparente no más que él sabía que era el hijo de dragón unos piratas han atacado un barco mercante elimina a ese barco pirata aparecieron de repente hay que atender a los heridos de inmediato claro qué crees que haces bartolomeo kuma vengan conmigo yo los llevaré sí gracias pero parece que es demasiado tarde han huido responde kuma están diciendo por el denden mushi ríndanse los sentimos devolveremos todo oigan oigan todos regresen el tesoro o nos matará para boni ya no sé es como que kuma estaba viendo a luffy le suena el denden mushi y le dicen pues que unos piratas han atacado un barco pues él los defiende los salva recuperan el tesoro empieza una cosa que pone para boni no te podría explicar ni siquiera con imágenes y libros lo hermoso que es el mundo y sus paisajes me gustaría mucho que vieras todo esto con tus propios ojos lo verá algún día oh river romans down reino de sorbet me pregunto si me pregunto si joder aquí están repitiendo todo que habrá o no habrá habrá o no habrá no hay tal vez aún no manda nada tal vez pero está repitiendo todo vale está mirando el buzón es posible que sea porque esté muy ocupado tampoco ha llegado nada por el news q papá dijo que me escribiría muchas cartas te toca esperar y ser paciente le dicen a boni alguna llegará pronto boni vemos que llega una paloma era un periódico y lo coge la prima de califa prima o lo que sea el periódico y una carta llévalo a la iglesia ok alguna carta no sólo el periódico que cabrona se está quedando con las cartas ha vuelto a escribir lo sabía cuántas cartas por lo menos son 10 al mes las que envía escribe muy seguido para boni es sólo basura que cabrona que hija de la grandísima puta finalmente boni te lo vuelvo a repetir te amo pronto te escribiré de nuevo y vemos como ha roto todas las cartas y las tira un esta es una partida muy complicada quieres que sigamos jugando jenga boni por supuesto vemos como boni está jugando al jenga con los que luego formarán parte de su tripulación es hora de tu medicina boni chan y vemos como le agarra ahí al tío y aparece la putilla esta creo que lo aluciné pero me pareció ver a boni como una mujer enorme vale vale nadie ella no sabe que es usuaria odio la medicina pero es por tu bien en realidad es sólo un jarabe de mal sabor con y san porque ellos no pueden enterarse de los poderes de boni recuerda ese proverbio que dice un halcón esconde sus garras laboratorio número 8 de la división científica de la marina es increíble que el doctor ya ha terminado usando eso hará flotar el laboratorio y su propio cerebro usando las nubes isla aún estamos a mitad del proceso pero esto es lo que originalmente pretendía para pan hazard me gusta su nueva cabeza a vemos a una esto sí ppp me siento tan ligero que hasta podría volar ya ha perdido toda su voluntad coma es peor un humano sin voluntad o un clon con ella no empieces es tú sí tú misma eres humana entre comillas mi voluntad se perderá tarde o temprano pega punk le pregunta kuma no importa que sigas todas las órdenes ahora mismo llegará el momento que te pidan asesinar a un niño lo harías teniendo consciencia en este laboratorio estamos llevando la pérdida de tu voluntad lo cual se refiere a quitarte las emociones humanas y recuerdos que posees 8 kuma en jodos y suerte el cabrón por eso mismo intentaré mantener algo de tu consciencia hasta completar el proceso queda cerca de un año para eso le enviarás otra carta pregunta vega punk que kuma se ha puesto a escribir otra vez lo seguiré haciendo mientras pueda amo a boni por eso pienso escribirle durante lo que me resta de vida en este año qué lindo dice la clon de stussy boni ya casi cumple nueve años debe haber crecido mucho qué tan distinta se verá no sé cuándo llegará esta carta quiero felicitarte boni por tu noveno cumpleaños sigo en el laboratorio de vega punk feliz cumpleaños boni y todos están ahí celebrando el cumpleaños de boni en la iglesia ella está emocionada aquí tienes la pizza gigante especial de la vieja coni guau gracias y empieza a comérsela que rica de repente todos están dormidos ella vuelve al buzón ve que no hay nada no me mandó nada habrá olvidado que cumplo nueve años papá dijiste que me escribirías cartas se lamenta boni ha pasado medio año sin que llegue una sola carta cuartel de la armada revolucionaria báltigo qué dices cómo que un oso los ayudó sí ayuda a los revolucionarios siempre que puede pero se marcha sin decir una sola palabra parece ser que kuma no desea que lo sigamos parece ser que kuma no desea que lo sigamos todo esto es un informe que están pasando algunos revolucionarios a sabo y a dragon kumasan debe haber una razón para que no para que nos no nos pueda decir nada estoy curada dice boni miren las piedras han desaparecido por completo ya podré salir aún no puedes hacerlo boni chan no han dicho que debemos nos han dicho que debemos cuidarte hasta que cumplas 10 años dice la tía está a boni eso es una mentira vega punk me dijo que tardaría solo un año en curarme ya ha pasado un año para ya con eso alfa y los otros son agentes del gobierno ¿eh? se sorprende al parecer hablaron de más en el pueblo después de beber también han dicho que tu enfermedad está completamente curada ¿de verdad? sí aunque aún no entiendo que hay detrás de tenerte encerrada otros 6 meses si ya estás sana todo esto lo está haciendo coni la vieja coni además no sé que les hace raro que kuma no haya enviado una carta además no se les hace raro que kuma no haya enviado una carta sí dice boni se lo he contado a yo yo y los demás tienes que ir al puerto boni debes salir a la mar y buscar a tu padre ¿podré encontrarlo? yo yo y los otros no son simples pescadores y vas a encontrarte piratas y monstruos marinos por todas partes es necesario que lleves a unos expertos en navegar que seguirán tus órdenes estoy segura que encontrarás a kuma le está diciendo boni a boni volveré al palacio bien vaya con cuidado estoy afuera el suelo el césped el cielo el sol vale vemos como coni se está llevando ah no es coni es boni convertida en coni vale boni está caminando afuera es un milagro gracias a dios no puedo creer que haya llegado este día boni por aquí ya tienen su barco preparado que es así de como una tarta yo yo totsu poteto estoy afuera ¿dónde está boni? reina coni ¿a qué te refieres? yo soy boni no mienta tarpemos decoramos el barco como si fuese una pizza ah vale una pizza un helado joder una pizza joder vale se la han jugado a alfa y boni ha salido a la mar esperen va alfa detrás del barco es alfa si intentan escapar a ver si intentan escapar tengo permiso de obligarte a volver por la fuerza sin matarte tienes prohibido dejar este sitio desiste y hagamos esto más fácil viene volando esa es una de las técnicas de combate del rokusiki que usan los agentes del gobierno quien sea que te ayude será eliminado oye papá ¿cómo se ve físicamente Nika? y le empieza a preguntar boni a hostia me estoy quedando un poco loco con esto nadie sabe cómo es cómo es él pero vale está boni recordando lo que habló con su padre y ahora vemos a boni como salta y hace distorsión futura futuro distorsionado boni se sorprenden su cuerpo tiene las propiedades de la goma y basa su estilo de pelea en la imaginación joder me estoy quedando flipando eso es lo que le dice Kuma por lo tanto Kuma ya se dio cuenta de que de que Luffy tenía los poderes de de la goma y ella hace Nika Mitai Namirai futuro alterno de Nika y le pega un soberano puñetazo alfa que la revienta toljeto la fuga de la rehén boni fue informada de inmediato al gobierno mundial al gobierno mundial que huyó en un barco pesquero en busca de su padre actualmente alcanzarían a Luffy y los demás convirtiendo al pesquero en un barco pirata llegando a ser parte de la peor generación la niña empieza a labrar su futuro ojo eh aquí te ponen otra vez esto en grande menudo puñetazo le ha metido entonces ella ha inventado un poco algo a lo a lo Luffy de todas maneras Connie Saboni hace eh lo de la edad porque puede agrandar su brazo yo aquí me he quedado loco eh con lo de agrandar el brazo no lo entiendo vale que es parte de su fruta no pero hostia no sé no sé por qué puede ser esto la verdad bueno si tú lo sabes o te lo puedes imaginar me lo cuentas en comentarios vale que siempre estoy muy agradecido a todo así que suscríbete dale un like y no nos vemos la próxima semana con esto cual nos vemos con otra cosa vale así que ya sabes ponte la campanita adiós